qué rollo plebada aquí estamos en un nuevo vídeo esta vez se va a tratar adivinen que se va a tratar plebones aquí andan todos los soñadores bueno faltan algunos porque no estaban uno estaba dormido el otro anda una fiesta y otro tampoco estaba adivinen de qué va a tratar plebones que crees compadre que va a tratar no sabe vamos a hacer una carnita asada viejones a gustito una carnita y pues ahorita le vamos a grabar todo aquí venimos al centro a comprar la carne y todo lo que se ocupa tortillas aguacate limones de todo y pues así que no se despeguen si se quieren divertir y quieren ver cómo hacemos las carnitas a fuga pues vámonos ir en plebada por no tenemos estéreo pero aquí los viejones vienen cantando a ver una de cual llevamos hoy al entorno cual compañía de cual llevaremos del filete willy ustedes digan de la que ustedes quieren llevar del corazón a ver vamos a llevar el carro entonces pero aquí andamos viendo vamos a dar quesito para hacer quesadillas también que más falta a ver valiente el carbón el carbón la carne las tortillas que más compadre rango los platos el queso a ver vámonos pues tiene nomás plebada quien va llegando aquí quién es usted compadre preséntese la gente para ahí que no nos va a tener que nada haciendo pues el teléfono el teléfono muy mal viejo debes dejar el teléfono un saludo a la gente pues un saludo para la gente todo quejo polla vámonos pues aquí vamos a hacer una carronita asada para que si guste comer ahorita re aquí tengo ya preparé el carbón ahí está entre unos chetos no te lo voy a echar bien entre los guachos voy a echarlo voy a echarlo de una vez mira cuáles sabías que estos chetos prenden el carbón en caliente sabías tú de eso mira quieres ver mira grava guachos nomás le voy a echar un salido ahí en caliente agarra fuego mira ahorita unos cinco minutos va a estar el carbón solo mira para toda la plebada que no creerá perdón ahora va guachos ahí está el fuego y se nos apagó ah no ahí está ahí está ahí va a dar rabia ahí está pleba aire guachos ahí va agarrando ahí va agarrando no crees que si todos estos prendan creo que prendan el carbón ya 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 no ocupa más mira ahí va para arriba mira mira agua no traje que más agua el carbón solo aquí quieren probar ahorita va a estar el carbón solo vamos a poner la carne los plebones andan a la tienda trayendo más queso porque ahorita trajeron la cocona el queso y lo mandé por más quesito aquí tenemos las tortillas de harina la carne y pues a comer ahorita ya que esté cierre guachos ya agarro fuego ya agarro fuego bueno a esperar a que esté el carbón solo listo para darle va compa claren cierre viejo qué dices y ya no iba a la escuela o si iba a la escuela si va va y qué si le echaba ganas machín en qué año vas la neta ya no no sé no sabes en qué año vas no cómo que no vas segundo o si no sexto segundo o si no sexto cómo está eso no sé pero la maestría no no sé cuántos años tienes nueve nueve vas como en cuarto entonces en cuarto y aquí nueve nueve tiene mira Willy son tiene compa Víctor también compa Víctor baila y compa Víctor ¿quieres echarte un taquito de carne esa ahorita? Simón ¿tapar la bailadita? Sí a ver pues vámonos usa gel ego black con máxima fijación duración hasta por 24 horas con una fragancia masculina que te encantará con ego logra un peinado que deseas y vive tu vida al máximo con el look perfecto que a ti te gusta gel ego black para hombres a ver pues vámonos a ver compa adelante jale se eche el primer pellejo miren pura carnita buena a ver viejo ya está en la brazona todo lo que da y a esperar a que esté y las pinzas valentón para voltearlo ahorita en cuanto vaya estando porque ya hace hambre miren se mira criminal ¿cuántos sacos te irás chingada loco? ¿sí sirve pataquero o no? no guay ¿sí sirve pataquero? espérate todavía no la voltee tiene que abrir un rato ahí pero no vamos a esperar a la esperada que esté ¿qué digo compa? compa ¿cómo? compa chepe compa chepe con los vasos desechables el viejo ya sepa vamos a esperar a que esté entonces ¿qué valentón? ¿cómo va la carnita? mira mira va agarrando color ya compa ya va agarrando color ¿va compa valente? ¿cola? 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 ¿cuál? ¿esto cómo es? ¿cirlón? no lo de arriba la parrilla la parrilla ya le dio hambre mira le dio hambre a la parrilla ¿cola vieja? ¿cómo la veían? guau ahorita vamos a chingar unos taquitos ¿va a comer compa Vitor? sí ¿pachín? ¿cola valentón? mira el juguito se le está valiendo mándale un saludo a compa rojo para ver cuándo nos invita a hacer una colaboración saludo a compa rojo a ver cuándo una colaboración con compa rojo haciendo una carnona una carnona mira estamos cocinando muy malo para que las carnitas ¿eh? muy malo para que las carnitas muy malo valentón valentón cante la rolo a usted pues soy el ratano soy valentón soy valento arturo flujo hijo del arturo soy hijo de la yes ay se te equivocaste loco pues no es muy pedo no es muy pedo esperad pues vámonos pues va el perro también tiene hambre por eso está le dio olor y se arrimó un caliente el viejón nos robó nos jumbres vamos a esperar vamos a esperar entonces ¿cuál es son? mordita con estilo con estilo alu 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 willy willy ea willy bailecito ea ea willy ea ea a ver compa carlita mordita con estilo también alu viejo vámonos el viejón también se jala una mordidona con estilo ¿están buenos güey? machín que bueno que tú estás comiendo machín mi compa carlito que willy ¿están buenos? si ¿quieres compares? ¿cuántos quieres? dos ¿y tú chepe? porque harina en las tortillas ay si es cierto no me acordaba que es el que no puede comer tortillas de harina ahorita vamos a ver si aquí hay en la casa de maíz sale a ver compa chepe le vamos a tener que dar pura carnecita al viejo ¿con eso le hace? ¿o quiere más? carne con eso pura carne porque no hay de maíz y ya está encerrado en las tiendas para comprar viejo aquí está compa irra comiendo machín ¿cómo te llamas? es que se me olvida tu nombre güey compa Isaac que diga está comiendo machín también Isaac Arturo Lugo Alexander yo también Lugo Alexander ¿tú también? Lugo Lugo ¿te apellida Lugo? no se llama Isaac Arturo ah Isaac Arturo Vámonos pues aquí vamos a comer ahora me toca comer a mí porque no me da raro ni un taco ni nada vamos a preparar no me alcancé ni guacamole ni guache se acabó se vendió todo vámonos pues no me da raro ni un taco ni nada me da raro ni un taco ni nada